Para charlar respecto a lo que va a ocurrir de acá a octubre, y qué pasa después de octubre también, por supuesto, estamos en comunicación con un viejo, lo de viejo corre por mi cuenta, un viejo amigo de la casa, hace mucho que no hablamos con él, es el señor Ricardo Alfonsín. Ricardo, muy buenos días. Juan Amorín, Rocío Criado y toda la banda de la Crónica de la Universidad, te saludo. Pero Juan, Rocío y toda la banda, ¿cómo te vas? ¿Cómo te parece viejo? Claro, con la edad que tenés, 46 años, a vos te pareces viejo. ¡Qué joder! ¡Qué joder! ¿Qué decís, Juan? Disculpame, vos sabés que estaba con dieta mediática, abstinencia mediática. Bueno, algunos decían que no debía hacerlo, pero yo entendía que era lo más prudente. Todo lo que podía decir de todas maneras, yo se lo había dicho antes, ¿no? Está muy bien, está muy bien. No hay por qué disculparse. De hecho, nos disculpamos nosotros, puede ser que te llamamos prácticamente todos los días hasta hoy. Que hacemos la nota. Al contrario. Ricardo, ¿cómo ves este momento tan particular de la Argentina? Y en particular, ¿cómo lo ves a Macri? Yo hace un rato decía que me parece por primera vez desde el 11 de agosto que se está poniendo en un rol más institucional, de entender que va hacia una transición que en un rol de candidato. ¿Vos lo ves así también? Sí, creo que además no hay contradicción. La mejor manera de ponerte en modo candidato, digamos, es ponerte en modo estadista, digamos, ¿no? Y bueno, seguramente al principio, tal vez por falta de experiencia también, habrá quedado soqueado con el resultado, como quedaron muchos amigos del propio partido. Pero bueno, se han ido seguramente acomodando las situaciones, me parece. Coincido con vos en lo que decís. Pero estoy preocupado respecto al futuro, Juan. Estamos preocupados como estaba en el 2015, cuando reclamamos a algunos radicales. Que nadie es dueño de la verdad, decíamos. Que nada es fácil. Y no se creen que las cosas son fáciles. Que va a ser muy complejo resolver los problemas que tenemos que resolver, porque somos un país todavía subdesarrollado. Y los problemas que nos anclan al subdesarrollo son problemas complejos. Que la resolución de estos problemas no es tarea del mercado, decíamos. No solo del mercado. No es que el mercado sea malo. Es que no es función esa del mercado. Que es tarea de la política, pero no de un solo partido. Ni siquiera de todos los partidos. Estaría también de sectores del trabajo. Y los sectores del capital, que se necesitan acuerdos. Y cualquiera que lee un poco de historia. De lo que ha ocurrido en otros países. Comprobará que para salir de situaciones complejas, fueron necesarios acuerdos. Claro. Pero no, en la política argentina eso está mal visto. Bueno, yo creo que sí. Creo que ahora he escuchado de vigencia de todo el partido. Que reclama en este sentido, pero que actuemos en consecuencia, ¿no? Y que mi partido sea el primero. Mira, ya debería estar haciendo una gran convocatoria al diálogo para que gane quien gane. Se ponga en marcha un proceso de búsqueda de acuerdos en la Argentina. ¿Por eso te vas a reunir con Alberto Fernández? Sí, sí, claro. Me ha llamado. Yo no voy a donde no me llaman ni a donde no me invitan. Si no he tenido reuniones con otros dirigentes ha sido porque no me han llamado. Incluso, mira, hacia dentro del partido. A ver, en cambio hemos... No ha habido, la verdad, diálogo. Por lo menos diálogo trascendente, digamos. El diálogo es un ejercicio en el que los que asisten tienen que estar dispuestos a escuchar que se digan cosas que uno no comparte, ¿no? Si no, no sirve para nada el diálogo. Si vas a ir a decir a todo que sí, había... Yo no sé si te conté a vos, dicen que Cicerón un día estaba hablando de cosas muy importantes con un interlocutor y el interlocutor le decía a todo que sí. Entonces Cicerón, al cabo de 20 minutos cansado, le dijo, por favor, decime algo que no para que sepa que somos dos. Yo digo que en el Pro se necesitaba un Cicerón, ¿no? Porque el partido, la verdad, que tal vez, de buena intención, seguro. Lo único que hizo fue, bueno, delegar en el Pro la cuestión relativa a la decisión de las políticas a aplicar desde el gobierno. Sí, eso no... La hizo larguísimo. Eso no te convierte, digamos, en un aliado a Alberto Fernández, queda claro. No, no, absolutamente. Yo soy un hombre de otro partido. Pero yo creo en el diálogo. Pero no de ahora. Mirá, me he formado en una escuela en ese sentido. Y porque además, cualquiera que lea en serio, Juan, un poco de historia, verá que los problemas severos en otros países del mundo no los resolvió un partido. Claro. Lo resolvieron, mirá, la Europa después de la guerra que quedó devastada. Y en 30 años se transformaron esos países en potencias, en países desarrollados. Pudo salir de la situación en la que se encontraba, gracias a los acuerdos, un acuerdo esencial, que se había mostrado bienestar entre la izquierda, la derecha, el capital y el trabajo. Y mirá que se habían peleado y enfrentado entre sí, ¿eh? Claro. Hola, Ricardo, ¿cómo estás? Rocío, creo que te saluda. Rocío, ¿cómo te va? Todo bien, ¿vos cómo estás? Yo soy muy larguero con la respuesta, no, porque tengo miedo a las preguntas. No, 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 papá, nada. Yo te quería consultar un poco por los resultados electorales. Nosotros venimos hablando con distintos dirigentes, sindicalistas, y siempre preguntamos cómo piensan que va a ser recordado este gobierno. Y yo en este sentido te quería preguntar, porque los resultados fueron muy contundentes, no solo para Mauricio Macri, sino también para María Eugenia Vidal. ¿Por qué crees que los resultados fueron tan adversos para el gobierno? No, pero ya mirando más a la gente, no tanto a la dirigencia, ¿no? Sí, mirá, yo creo que, no, no, a la gente, naturalmente. Vos sabés que yo soy de la escuela vieja, yo viajo mucho, recorro los distritos y no voy solamente a los comités. Eso nos hace política, hablar entre nosotros nos hace política. Voy a la sociedad de fomento, por lo menos me reúno con sus autoridades, son asociaciones de jubilados, son centros de jubilados, o los sindicatos, o con las cámaras de comercio. Y bueno, cada vez que tenía reuniones con ellos me informaba una idea acerca de lo que estaba pasando en la Argentina, que a veces era coincidente con lo que decían algunos medios y otras veces no. Y bueno, por supuesto, la idea que tenía era que la situación estaba muy complicada, coincidía, digamos, con los sindicadores sociales, ¿no? Y desde el 2015, bueno, lamentablemente no mejoraron. Y siempre les decía a mis co-religionarios, yo no hay un cambio de programa, ni el Papa Francisco gana las elecciones con estos programas. Dicho y hecho. Bueno, sí, ojalá me hubiera equivocado. Y además yo no atribuyo, siempre lo digo, nunca malas intenciones a nadie. Lo que pasa es que, bueno, hay personas a las que les cuesta mucho alejarse, despegarse, desprenderse de las recetas, y les aconsejan la ideología. Eso creo que le pasó al PRO. Y la Unión Cívica Radical no hizo mucho para que no le pasara eso. ¿Es una mancha para la Unión Cívica Radical el apoyo que brindó a este gobierno? No, mira, yo creo que todos los partidos políticos, en algún momento de su historia, sufrieron deviaciones, momentos de confusión, los que le erraron el rumbo. Yo creo que lo que hay que trabajar es para que la sociedad primero comprenda que la Unión Cívica Radical es un partido que no tiene coincidencias con un pensamiento liberal, centro-derecha. Y después de mostrarle además que estamos en condiciones de gestionar con racionalidad un gobierno que busque la justicia social, ¿no? Porque es una tarea difícil. Algunos en el PRO sí, en la sociedad tal vez todavía siga ocurriendo esto. ¿Creen que si los problemas de los argentinos no se arreglan es porque los políticos son ignorantes? ¿Fue una confusión de la UCR haber apoyado a Cambiemos? Bueno, vos sabés cuál fue mi posición, pero eso es como discutir el sexo de los ángeles. Lo que fue una confusión es no hacer, en todo caso, lo que se hizo, lo que se había comprometido a hacer la Unión Cívica Radical cuando conformó este acuerdo. Porque no sólo en esa convención se decidió hacer un acuerdo, además se dijo que era lo que se iba a hacer en el caso de que el PRO ganara las PASO. Y bueno, lo que se dijo que iba a hacer no tiene nada que ver con lo que efectivamente se hizo. Hay distintas maneras de estar en Cambiemos. Algunos radicales se hacen los sonsos. Cuando nosotros los reclamamos que tuvieron una actitud diferente, decían que estábamos en contra de lo decidido. Y lo que nosotros en realidad exigíamos que se cumpliera con todo lo decidido, no con algunas cosas solamente de lo que se había decidido. ¿Se entiende, no? Claro, claro. Ricardo, Sebastián Cazón lo saluda. Sebastián, ¿cómo le va? Bien, muy bien. ¿Sabe qué? Bueno, usted lo sabe. Durante estos casi cuatro años, para legitimar a Cambiemos, se usó mucho el nombre de su padre, Raúl. Incluso, bueno, hace poco, Brandoni, cuando convocó a la marcha en favor de Macri, dijo, bueno, que se estaba cuidando a la República, y lo citó a Raúl. No le pido que usted medía qué diría su padre sobre el gobierno de Macri, sino cómo analiza toda esta situación. No, sí, sí. Yo creo que lo han descafeinado, además. Lo han convertido en un hombre simplemente republicano, cuando fue un hombre que trabajó por conseguir una sociedad más justa. Eso enfrenta intereses muy poderosos. Pero, por otro lado, yo les he dicho, está bien que todo el mundo trate de utilizar los recursos que sean para obtener alguna ventaja en un momento difícil, pero por lo menos los que lo quieren tanto, los que dicen que lo quieren tanto, que sean un poquito más cuidadosos, y lo quieren tanto, porque contestan cosas o dicen lo que Alfonsino hubiera hecho, y no está él para desmentirlo, ¿no? Y Alfonsino, estoy seguro, nunca hubiera hecho una convocatoria como la que se hizo desde muchos dirigentes de Cambiemos a la Plaza. Convocar a la Plaza está muy bien, pero no en esos términos. Pero no son conscientes de que hacia adelante es necesario el diálogo. No son conscientes de que creen que se termina la cosa en una elección y que después, aunque ganara el oficialismo, hay que dialogar con el resto de las fuerzas políticas. Y si uno, bueno, dinamita los puentes, es muy difícil dialogar. ¿Qué creen que es una cuestión de educación? Cuando nosotros reclamamos que haya diálogo, lo hacemos como una cuestión de educación. No, fue una cuestión política. Claro. El otro día, Ricardo, decías algo así como que le pedías a Brandoni, con quien entiendo que tenés buena relación. No, bueno, lo quiero mucho, soy muy amigo ahora. También él me ha cuestionado a mí, ¿eh? Ozil, ozil, me dijo, ¿cómo fue que dijo el opositor Serril? Bueno, está bien. Pero vos le pedías, digamos, que deje de utilizar el nombre de don Raúl en este sentido para hacer este tipo de convocatorias. Sí, explicaba por qué creía que no lo estaban cuidando bien. Porque, por ejemplo, le preguntaban qué hubiera dicho Alfonsín en Góligo Alchín. Y esa es una decisión muy difícil. Claro, sí. Que seguramente, aunque haya acertado, seguramente no aciertan los fundamentos. Alfonsín hubiera podido justificar una u otra decisión con fundamentos que seguramente no está en condiciones de usar Luis Randoni, o que no conoce. Ricardo, la última para cerrar y te agradecemos mucho por el tiempo y las definiciones y ojalá pronto te tengamos acá desayunando con nosotros en el piso. Claro, me encantaría, me encantaría. Pero la factura las traes vos, ¿eh? Sí, sí, yo las traigo. Las voy a traer de esas comunes. ¡Muy bien! Muy rico. La última. Después del 27 de octubre o del 10 de diciembre, ¿la UCR debería replantearse su pertenencia y sus alianzas, por ejemplo, recambiemos? Sí, sí. La UCR tiene que abrir una u otra. Pero sí. Es que no hay fin. A ver, justo se cortó en el momento más la pregunta más interesante. Yo nunca vi al partido que no... En un partido en el que estuviera tan ausente el debate, en el que no se considerara ni siquiera la posibilidad del que piensa distinto pueda tener una pequeña dosis de razón. Yo eso nunca lo había visto en el partido, pero que discutamos. A eso me voy a dedicar yo, además de tratar de que el partido debo de ocupar el lugar, en términos de significado, que no debió dejar de ocupar nunca. Y por otro lado, acá no más. Y por el otro lado, me voy a ocupar de que el partido comprenda que es necesario tener una relación diferente entre todos los partidos políticos y que haga algo para eso. Claro. A discutir entonces la alianza con el PRO después del 10 de diciembre. A discutir lo que yo creo que hay que hacer, lo que es lógico, digamos, que tienen que reunir lo que piensan igual para competir con lo que piensan diferente. Ahora hemos hecho algo bastante particular. Nos reunimos lo que pensamos distinto para competir contra los que piensan igual. Muy bien. Ricardo, gracias por la comunicación. Te mandamos un abrazo grande. Un abrazo grande. Abrazo grande. Se nos fue. Chao, Ricardo. Se cortó. Después lo llamó. Pero va a traer la factura. Y estaba llegando a algún lugar. Porque se escuchó que le dijo a la tarjeta de jama. Acá no más, por favor. Ricardo Alfonsín, el genio financiero. Un abrazo grande. Y... Un abrazo grande. Aquí...